La defensa trata de detener El tiro de Guillermo Gran salto en el portero El balón gira para el área ¡Isaki! ¡Oliver aparece sorpresivamente! ¡Anota! ¡Increíble! ¡Tom y Oliver están rematando puntos! ¡Escribe una espiral! ¡Gol! Tex no logra alcanzar ese balón Será un gol seguro del... ¡No logrará! Y justo en la línea el portero logra del... ¡A donde está en una trampa! ¡Mi... Gracias por ver el video.